¿Qué hay mi gente? Representando el Lucillo Sonora, los mejores barberos de todos los los que están haciendo? Aquí está, esta canción va dedicada para toda esa gente bella del Lucillo que viene del portal, siempre dice Hey, t́ym, mocha y blonao! ¡Oye mi pana bénévete de lao! ¡A quién más feo se va a arreglar! Hey, hey, per moca y go nao Oye mi pana, cae lepe de lao Hey, hey, per moca y go nao Aquí el más feo se va arreglado Hey, hey, per moca y go nao Oye mi pana, cae lepe de lao Hey, hey, per moca y go nao Aquí el más feo se va arreglado Como deja de hacer lo que me gusta mucho Cortar bien el pelo y hacer mi seducho Por mis sueños luchos, derribando barreras Comenzando frontera, pero de esta manera Esto yo lo aprendí caminando por la acera Con una mochilita y dos máquinas cabeceras Lola pasame el clipper, terminé con la tijera Hay muchos esperando y la tarde está entera Corte tradicional para adulto y chamaquito La dueña se sonríe cuando ve a su morrito Con un corte bonito, oye, usted lo corta suave La palma a mi marido le quedó que ya tú sabes Estamos encantados, ahí luego volveremos Con gusto, señora, aquí le atenderemos Hey, hey, per moca y go nao Oye mi pana, cae lepe de lao Hey, hey, per moca y go nao Aquí el más feo se va arreglado Hey, hey, per moca y go nao Oye mi pana, cae lepe de lao Hey, hey, per moca y go nao Oye mi pana, cae lepe de lao Hey, 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 per moca y go nao Aquí el más feo se va arreglado Pana, ya tú sabes mi hermanito A todos los del mocillo A todos los del mocillo Del mocillo sonora arriba del corazón Barbero que antes era gente de la calle Y ahora somos personas decentes Personas de trabajo, diferentes Les doy una invitación a todos los jóvenes Que hoy en día andan en la calle o en la drogadición Para que dejen esa vida Y escojan esta buena vida Hey, hey, per moca y go nao Oye mi pana, cae lepe de lao Hey, hey, per moca y go nao Aquí el más feo se va arreglado Yo, ya tú sabes, ven Elías Burrito representando Con gloria de Dios Dejen el semillete Hey, estoy bien ya Tenga, muy bien